Adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle, conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor, yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré, 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 adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré, 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 adoraré. Adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré, adoraré, adoraré. Adoraré, 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 adoraré. Adoraré, 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 adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré, adoraré conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón yo le adoraré. Adoraré, 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 adoraré. Adoraré, 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 adoraré. Adoraré, 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 adoraré. Eres bueno, eres bueno, eres bueno Yo te adoraré, yo te adoraré Santo, cántale al Señor, aleluya Que eres bueno, que eres bueno, mi alma te adoraré, Jehová Oh poderoso, tú eres Jehová Tú eres bueno, Jehová Tú has sido bueno conmigo, Jehová, aleluya Santo, 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 santo Mi alma adoraré, Jehová Oh poderoso, tú eres Jehová Tú eres bueno, tú eres bueno Tú eres bueno, tú eres bueno Tú eres bueno, tú eres bueno